hola chicos estamos de vuelta por fin estamos acatarrados en apple virus 5.1 estamos ahí estamos hechos polvo una semana que nos hemos tomado de descanso estamos ahí tenemos que besarnos menos ya te lo dije yo tranquilos no os vayáis que nos lo podemos contagiar de cámara allá a la pantalla pero bueno vamos a hablar de cositas que tienen que ver con apple de noticias y no ha sido una buena semana para nosotros en cuanto a salud pero tampoco para apple en esta semana que hemos estado ausentes pues sí la verdad es que como bien dice fernando nosotros hemos pasado una semana muy negra pero apple ha pasado una semana no tan menos es decir ha tenido una semana complicada con un montón de fallos de seguridad que vamos a empezar a reportar vale que empieza a ser desgraciadamente empieza a ser una constante en apple siempre que saca algún tipo de versión vale vamos a empezar fer si te parece con el más sonado que ha sido en el mac os high sierra para todos los que habéis tenido este cambio de sistema operativo fer simplemente con que entrarais en el panel de control y necesitas hicierais cualquier cosa con permiso de administración poniendo root simplemente y dando intro parece que no a veces a veces no a la primera a veces tras varios intentos pues fer nos daba permiso de administrador a la mac es decir si tú te traes tu mac aquí yo podría haber entrado perfectamente un fallo gordísimo sí que es cierto que hay que decir que sacó rápidamente un parche de seguridad y sacó una carta de disculpas muy al estilo de apple diciendo que bueno que pues eso que lo sentía mucho que no volvería es un fallo gordo que no volvería a pasar así por cosas menores han rodado cabezas en cupertino o sea que alguna habrá rodado seguro fijo pero bueno no sólo se queda en eso porque bueno la madrugada del pasado viernes del anterior vale bueno muchos usuarios vieron como sus dispositivos pues empezaban a reiniciarse de forma continuada y repentina ¿no? cuando llegaban las 0015 horas me recuerda a la película está de miedo que las 3 de la mañana empezaban a pasar cosas raras si es verdad hasta las 12 y cuarto algo así pasó ¿no? apple se dio cuenta de esto y la versión beta que lanzó ese mismo viernes por la tarde la lanzó como una versión de ios 11.2 oficial para que se solventara este problema que bueno pues estaba causando muchos dolores de cabeza a muchos usuarios de todo el mundo pero ¿qué pasa? pues que esta versión 11.2 pues trae algunos bugs que algunos desarrolladores ya han recortado y que algunos usuarios pues sobre todo usuarios de iPhone X los han sufrido unos fallos relativos al Face ID porque muchos usuarios de ahí se dieron cuenta de que una vez actualizado iOS 11.2 el Face ID les dejó de funcionar correcto es un fallo bastante bastante complicado sí que es cierto que tenía una fácil solución entre comillas pero claro para eso no tienes un Face ID metiendo la password metiendo la password podías entrar y otra opción era que pusieras y desmarcaras la fecha automática parece ser Fernando que esto pasaba solamente con los dispositivos que no tenían puesto la fecha y la hora en automático es curioso no es disculpa no es disculpa estoy diciendo que es una catástrofe es tapar un parche para tener que tapar otro ¿no? algo muy sorprendente la verdad es que da la sensación que a este ritmo de betas que están sacando no están podiendo testearlas completamente bien ¿no? entonces están empezando a lanzar morrallita por ahí que bueno que bueno en esta es justificable porque era urgente tener que salvar el pellejo de los iPhone que estaban realizándose ¿no? por eso Fer y yo siempre decimos que cuidado con instalar en este caso no era una beta pero cuidado con instalar las betas las betas puede pasarte esto perfectamente y no puedes decir nada a Apple porque ellos te lo advierten que posiblemente haya cosas que no funcionen bien del dispositivo entonces ojo con las betas ojo con las betas porque os podéis ver metidos en un serio problema y en serios problemas también se va a meter Apple con la Unión Europea bueno ya está en ello y bueno en Europa pues algunas Apple Store pues bueno están sufriendo las consecuencias una en Francia concretamente pues ha sido ocupada esta semana pasada por unos franceses bueno por la organización ATAC para denunciar la supuesta evasión fiscal de Apple ya sabéis que bueno siempre está la polémica de que Apple no tributa los impuestos de sus ventas en los países en los que vende sino que lo lleva toda Irlanda donde tienen una política fiscal pues bastante más flexible y que le aporta más beneficios a Apple ¿no? bueno la Unión Europea está investigando eso y asociaciones como ATAC pues ocuparon la Apple Store con carteles y todo hay que decir concretamente que esta asociación francesa esta organización de activistas son muy dados a este tipo de manifestaciones siempre que hay alguien sobre todo en Francia que lleva muy a rajatabla eso de pagar impuestos y que todo el mundo pague impuestos en Francia lo tienen muy muy tatuado en la piel ¿no? pues a Apple esta vez le ha salido mal la jugada parece ser que va a tener que pagar ni más ni menos que 13 mil millones de euros a Irlanda por bueno por el tema de los supuestos impuestos que han sido evadidos es una de las multas más voluminosas de la historia a nivel europeo y bueno 13 mil millones de multa es una una barbaridad parece ser que han llegado a un acuerdo están negociando y han llegado a un acuerdo en que bueno van a abonar ahí los 15 mil millones de dólares en un fondo no saben muy bien como lo harán bueno supongo que llegará algún tipo de acuerdo para que uno pague el otro reciba y al fin y al cabo ninguno de los dos pierda si 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 algo habrá algo habrá poco más Fer sin duda una semana bastante oscura para Apple antes de irse de vacaciones navideñas así que nada en Apple 5 Pro ya sabéis lo contamos todo lo bueno y lo malo para también decir Fernando que yo no me he visto yo no he tenido problemas con mi muy bien muy bien muy como estas así que nada voy a despedir yo el vídeo porque como veis Fernando se nos muere está con una 3 de muerte bastante estamos aguantando cualquiera en un momento no podemos toser y está peor eh por eso el nuevo vídeo la semana pasada estaba peor estaba malito así que nada si como siempre si os ha gustado el vídeo por favor daros likes y nada esperamos veros en un próximo vídeo ya sabéis esto es Apple 5.1 yo soy David antes de que empiece a toser yo soy Fernando y prometemos hacerlo y y y y y y y y